El canotaje de Antioquia regresó campeón del nacional celebrado en Barranca Bermeja. 41 medallas de oro, 18 de plata y 13 de bronce encumbraron a los países al primer lugar. El canotaje de Antioquia se ha visto muy avanzado gracias a un proyecto que se empezó hace 7 años que fue la conformación del club canogua de canotaje, el cual nos ha brindado mucho espacio. De los 20 deportistas que integraron la selección Antioquia, 14 son del municipio de Guatapé, del club canogua. Se lograron los objetivos que se querían, que fue que algunos de nuestros deportistas entraran a la selección Colombia y también en miras de Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y empezar el proceso de Juegos Olímpicos. Y es que en Guatapé el canotaje se convirtió en una forma de proyectarse nacionalmente a los deportistas, e incluso materia en los colegios. Se ha visto como la gente lo ha tomado como una cultura y ya está empezando a tomar el canotaje como una base fundamental del proceso educativo. En el Nacional de Barranca Bermeja la ventaja de Antioquia fue de 30 medallas de oro sobre el segundo que fue Boyacá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!